¡Muchas señores! ¡Muchas señores! ¡Muchas señores! ¡Muchas señores cuidarse! ¡Mi misión es lograr! ¡Qué hermosa barba! ¡Qué barba! ¡Muy bien! Y ya que estamos hablando, quiero aprovechar Y no sé de que esto es verdad, no habría sentido ganar Hoy vivo a no ser, no es verdad La verdad, la ansiedad, o la clase social No me cuento que haces con su sinceridad Contigo esa paz y la fidelidad Yo aquí me hablo de verdad Quiero que vivan los demás, no importa nada Recuerda que en el corazón, como en nuestra habitación Se da la entera forma Con tus brazos, trágame de amor Cuida mis sentidos de ti Con tu boca pequeña dentro de la mirada Y dame un beso sin ti Con tu boca pequeña dentro de tanta amarla Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho Este amor que aún tengo Me haré, me haré este sufrimiento Me haces olvidar todo por mi corazón Olvidarlo Hace sentir que soy la única mujer Por eso sueñas en mi mente y en mi alma Hablando en mi mente Y hazme olvidarlo para siempre, hazme olvidarlo Llené los días que recorren en mi corazón Si un amigo por otro dice que cesara Hazme olvidarlo con tu amor Y hazme olvidarlo para siempre, hazme olvidarlo Llené los días que recorren en mi corazón Si un amigo por otro dice que cesara Hazme olvidarlo con tu amor Hazme olvidarlo con tu amor ¡Ay, qué río! ¡Bolemón! ¡Cómo andamos por otro lado! Siempre he sido honesta Y en verdad no me arrepiento el corazón Siempre volví limpia Sin los besos y perfumes de otro amor Siempre he sido abierta Transparente para ti como un cristal Que yo no soy nada tan tranquilo Me avises que te vas Que te vas de mí ¡Oye! 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 Que te vas a llamar Que te vas de cualquier manera Que te vas a llamar Que mi cosa no es mi problema Mi problema será encontrarme Mi problema será vestirme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Es que el amor es un problema ¡Caña! Que anda vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te va de cualquier manera Que te va de cualquier manera Que te va de cualquier manera Que mi boca no es mi problema Mi problema será ocuparte Mi problema será resignarte A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será Mi problema será Darle un buen trago a este vaso de vino Ay, mirá, hasta salpiqué Pa' olvidarte